¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a tocar el tóxico de grupo firme. Bien, ¡comencemos! En el intro, el primer acorde que nos vamos a encontrar es un Fa. El siguiente acorde es un Do. Después, un Si bemol. O lo podemos hacer en el sexto traste. Es lo mismo, como más se les acomode. Después, Do, Fa y cerramos con Do. El ritmo es el famoso Don Pepe para el intro y para absolutamente toda la canción. De esa manera queda el intro. Para la primera parte de la estrofa son los mismos acordes del intro, la misma secuencia. Fa, Do, Si bemol, Do, Fa y Do de nuevo. Después, sigue, voy a hacer tu peor castigo. Ahí implementamos un Re menor, seguido de un Si bemol, Fa. Nos mantenemos tocando en Fa, Do, de nuevo Si bemol, Do, Fa, Do y un Re menor para finalizar antes de entrar al coro. Voy a tocar esa parte para que vean cómo queda, me pueden seguir. Es bastante fácil el rasgueo. Letra y acordes acá abajo para que se puedan guiar y tocar conmigo. No, porque para amarme voy a darte el doble, pero pa' que me odies y con ganas voy a ser tu peor cast. Remates. Te dada mi vida y te valio cuando más te fuiste sin darme explicaciones. Perfecto, así es como queda la estrofa. Es bastante fácil, dos veces, rasgueo principal y rasgueo secundario para cada acorde. Unos pequeños remates nada más para abrirle paso a la siguiente parte de la estrofa. Nada complicado. En el coro vamos a entrar con un Do. Y dice, me vas a aborrecer Fa porque voy a aferrarme Do. Voy a hacer tu ex, Re menor, el tóxico, Fa, el innombrable. Después sigue un Fa. Do, Si bemol de nuevo. Do, Fa, Do. Un Re menor. Después un Si bemol. Fa, Do, Si bemol de nuevo. Y para finalizar el coro vamos a utilizar un Do y un Fa. Sigue una pequeña secuencia de acordes que es Do, Si bemol, Do, Fa y Do. Y después se va repitiendo la canción. Voy a tocar el coro para que vean cómo queda. Ya saben, si quieren seguirme, solo atentos porque hay uno que otro acorde que se toca solo una vez. Solo un bajeo, el principal. Y se cambia el siguiente acorde. Pero nada complicado, como he dicho. Y no se les olvide suscribirse al canal. Ya saben, aquí que le den suscribirme. Puedo esperar. Y así vamos a seguir creciendo esta comunidad de señines de la guitarra. Que aprenden a tocar canciones de manera fácil y sencilla. Solo aquí en Guitar Rock. Ya sabes, canciones de manera fácil y sencilla. Tutoriales fáciles y sencillos para que tú aprendas siendo principiante o intermedio. Canciones exitosas a tocar de manera fácil y sencilla. Sí, ya lo repetí bastantes veces porque es real. Es sencillo aprender aquí en Guitar Rock. Ya saben, suscríbanse. 3, 2, 1, Do. Me vas a aborrecer porque... El innombrable, una pesadilla, un dolor Y me vas a pagar Tu corazoncito O hasta que me mates Bien, así es como queda esta canción. Gracias por mirar este tutorial. Ya saben, suscríbanse para que más tutoriales sigan llegando a ustedes. Y así aprendan canciones de manera fácil y sencilla. Nos vemos para la próxima Sayayines. Gracias por ver el video.